¿Qué hay, lales, youtuberos? Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos al episodio número 7 con el Pro Evolution Soccer 2015 con Pablito, la joshita Ruiz del cervecero de Quilmes. Nos vamos a enfrentar en el primer partido del episodio a Banfield Club Atlético. Banfield va a ser un partido muy complicado, pero el cervecero viene haciendo las cosas muy bien de la mano de la joshita Ruiz de Pablito Ruiz. ¡Sos un capo, Pablito! Y yo si banco a Pablito, eh. Yo si banco a Pablito. Y va a ser un partido contra Banfield donde Pablito Ruiz va a querer volver a anotar. Viene con la pólvora, pero traída desde China, eh. Sensacional de Pablito que ya le creció un poco más el cabello. Se lo está dejando para después de hacerse algún peinado que ahí se le ocurra. Ya tiene el dinero para ir con estilistas caros o algo por el estilo. Inclusive viajar, no sé, a Europa no vas a hacerse el peinado, ¿no? De quiero como Cristiano Ronaldo. Algo así podría suceder. Ahí está nuestro capitán. Que qué golazo metió en el episodio anterior, eh. Fantástico, sensacional golazo. Y desde el principio, vean, a Banfield que va a iniciar con todas las pistolas encendidas. Con todos los cañones apuntando hacia nuestra portería. Vean, la siguiente jugada también. El portero, gracias al cielo. Qué partidazo se viene a mandar este portero. Y porque de verdad Banfield salió a presionarnos con todo. Y nosotros queremos responder, pero no, no sé. Es posible otra vez Banfield al ataque. Vean, con prácticamente nada del ángulo de defensa. ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué te traje? O sea, no lo puedo creer. Le dieron todas las libertades posibles. Pero ahora Pablito Ruiz dice, bueno, es hora de sacar una genialidad. Es hora de sacar la joshita. Vean a Pablito Ruiz entre toda la defensa. Pablito Ruiz se perfila para la pierna izquierda. Pablito Ruiz. ¡Bajaja! ¡Qué golazo de Pablito Ruiz! ¡Un capo! ¡Pablito Ruiz! Por eso todos, todos los periódicos de Argentina están hablando de Boca... De Boca... Están hablando de Pablito Ruiz. Están hablando de lo sensacional que está jugando. ¿En dónde tiene a Quilmes? Están hablando los periódicos, la radio, la televisión, hasta en blogs de internet, en invictos. En lo que a ustedes se les ocurre ver en dónde la mandó a guardar Pablito Ruiz. Como diría el Matador Kempes, donde la doña tiende la ropa. Y vean aquí, Pablito Ruiz también quiere ver otro gol, pero no lo consigue. Sensacional remate. Y lo pudo haber estirado un poco más, lo dio muy al bulto. Pero Pablito Ruiz sigue demostrando que tiene olfato goleador y que quiere llenar sus estadísticas de goles. Pero pues bueno, nosotros nos vamos a ir con el 1 a 0 en el marcador. Otra vez Pablito Ruiz dándole 3 puntos a Quilmes, 3 puntos de oro. Pablito Ruiz está resultando ser la gallina de los huevos de oro, como así se diría. No sé si sigue así en alguna otra parte de Latinoamérica. Pero Pablito Ruiz está resultando ser un crack. De verdad, un crack surgido de la cantera de Quilmes y que está dando frutos Pablito Ruiz. Y que poco a poco está ganando más fama, más dinero. Y eso puede significar problemas para Pablito Ruiz. Y más cuando el siguiente partido es contra un grande. Un grande no solo de Argentina, del mundo. Y previo a este partido tan importante contra Boca Juniors, no puedo dejar de pensar en los grandes delanteros que ha tenido en su historia. Batistuta, uno de mis más grandes ídolos. Pero no solo Batistuta, muchos otros jugadores como Abondancieri, como Juan Román Riquelme. Pero volviendo a hablar de los cañoneros, de los delanteros. Hay que decir, de Martín Palermo. Y aún más, de uno de mis más grandes ídolos del fútbol. Diego. Pelusa. Aunque tiene el cabello muy feo. Porque en nuestra cancha vamos a recibir a Boca Juniors. Qué partido tan más importante contra los Ceneises. Sí, en nuestra cancha nos enfrentamos a River Plate. Nos hemos enfrentado a Newell's. Nos hemos enfrentado a Independiente. Prácticamente todos en nuestra casa. Así que va a ser muy complicado la segunda vuelta del torneo. Pero nosotros salimos a agradecer a la afición. Deberían añadir más emociones en el PES sobre esto. Se ve muy bien, pero siempre la misma como que no, ¿verdad? Pero, de verdad, Quilmes quiere seguir sumando de tres. Y Quilmes de inmediato, minuto 13, tiene el balón. Y vean a Pablito Ruiz moviéndose, haciendo los movimientos. Vean a su compañero, vean la asistencia que le pone. Que no se la piensa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y gol de Quilmes a Boca Juniors! Recién iniciado el partido, Pablito Ruiz. Demostrando que no solo la sabe meter sin albur. Sino que también sabe asistir. Pablito Ruiz, de veras, es un fuera de serie. Y lo está demostrando en el pase. Se comió a Toni Kroos, a Luka Modric, a Iniesta, a Xavi, a Lampard. Al que ustedes me digan, se lo comió Pablito Ruiz en esa jugada. Y aquí quiere hacer la pared. Vean qué buenos movimientos pasando por atrás del compañero. Pablito Ruiz, ¡vamos! Muy bien, Agustín Orión, que sale a chicar. Y Pablito Ruiz no pudo alcanzar ese balón. Cuando parecía que iba a anotarle gol a Boca Juniors. Que hoy importante hubiera sido eso. Y en lo que... Dejo todo esto porque en teoría en esta parte no iba a hablar. Porque ahí están hablando de lo bien que se mueve Pablito Ruiz en los espacios. Y cómo busca esos espacios, sobre todo. Siguiente jugada, Boca Juniors al ataque. ¿Y qué? Arquero. Tenemos, por el amor de Dios. Gracias a él. Yo creo que estamos haciendo lo que estamos haciendo esta temporada. Y claro, gracias a Pablito Ruiz que aquí intenta hacer el gol. ¡Vamos, Pablito! ¡Penal! El primer penal que consigue Pablito Ruiz. Y le van a reclamar al árbitro. Claro que sí. Pero la verdad... Yo creo que fue un penal muy claro. Ya tenía el balón en los pies. Fue a buscarme a mí completamente. Fue a golpear a un cuate de 17 años. Hasta te podrías meter en la cárcel por eso. Pero lamentablemente no me mandan a cobrarlo. A mí me hubiera gustado cobrarlo yo. Pero pues bueno... Vamos a decir que fue como una media asistencia. Y que partidas está mandando Pablito Ruiz. Que en los dos goles se ha estado involucrado. Que Pablito Ruiz cada vez luce mejor. Y que cada vez se está llamando más la atención de aficionados. Prensa. Y de otras directivas. De otros clubes. No solo argentinas. Sino de todo el mundo. Y claro que van a llegar las ofertas. Y habrá que analizarlas. Muchísimas. Por favor. Te vas a River. Te vas a Boca. Te vas a Independiente. Te vas a algún grande. Por favor. Te quedas en Quilmes. Te vas a Europa. Te vas a México. Te vas a la MLS. Todavía hay mucho futuro. Y Pablito Ruiz tiene muchas cosas de que preocuparse. En todo este tiempo. Porque ahora que tiene la fama. Que tiene el dinero. Bueno. No mucho dinero. Y no mucha fama. Pero las está ganando. Y de ser una persona humilde. Aquí vemos que anotamos el 2-0. Increíble. Le ganamos a River Plate. A Boca Juniors. ¿Qué le está pasando al cervecero? Qué sensacional. O sea. Cuando te llega dinero. Fama. Atención. Y de no tener nada. Tener prácticamente todo. Sentir que tienes el mundo en tus manos. Tienes que estar rodeado de gente muy inteligente. Que te sepa aconsejar. Que sepa ser un buen amigo. Que sepa ayudarte a manejarte. Porque sí. Es muy complicado. Pablito Ruiz tendrá a los amigos. Podemos ir forjando la historia de ahí. Los amigos de Pablito Ruiz. Eso lo hablaré al final del video. Y espero. Espero se queden hasta el final del video. Que estén disfrutando del episodio por el momento. Le ganamos a River Plate. Le ganamos a Boca. Le hemos ganado prácticamente a todos los equipos. De los equipos de Argentina. Quilmes está irreconocible. ¿Alguna vez Quilmes había sido así de bueno en la historia? Me lo pueden poner en los comentarios. Un Quilmes arrasador. No creo que arrasador sea este bien dicho. Avasallador. Dominante. ¿Será que Pablito Ruiz está siendo el mejor Quilmes de la historia? 6.5 de calificación. Tenemos que ir a celebrar este partido. Definitivamente. Y pues vean. Esto es manejar. Me habían dicho que era muy complicado. Pero yo veo que es muy sencillo. Me pitan mucha gente. Pero debe ser que me están felicitando por lo bien que manejo. Y a ver. Vamos a estacionarnos. Aquí. A ver. Así se estaciona. Sí. Sí. Así. Yo digo que ahí está bien. Bien. Y vamos a celebrar en este lugar que me recomendaron. Espero que te haya gustado, nena. No todos los días puedes estar con Pablito Ruiz. No por nada me dicen la joyita. Fue increíble. Fue sensacional. Pero. Pero. Ay caray. Qué. Qué horas son. No puedo creerlo. El entrenamiento. Vamos rápido. No puedo creerlo. No, no, no. Me hubieran advertido de esto. Que el tiempo pasaba volando. Espero llegar a tiempo. No lo puedo creer. No. Y Pablito Ruiz ya con un fuerte dolor de cabeza este partido. Porque en los entrenamientos se sentía mal. Está todo desvelado. Y nos tenemos que enfrentar a estudiantes de la plata. Un partido muy complicado. Vean qué hermoso. Me encanta este uniforme de Quines. Y otra vez la presentación donde salimos al centro de la cancha a recibir. Y otra vez tres partidos seguidos en nuestra cancha. Qué raro. No sé si esto se ve mucho allá en Argentina. Aquí en México yo creo que es casi raro tirándole imposible o en cualquier lado que yo haya visto en Europa. Pero bueno, a lo mejor esto es solo onda de pez. Y a Pablito Ruiz ya le creció un poco más el cabello. Trae un estilacho diferente. Vamos a ver si lo puede estrenar con un gol para que las cámaras lo reflejen. ¿No? Aquí, vean, Pablito Ruiz. Está guapísimo. Aquí recupera muy bien el compañero. Vean a Pablito Ruiz. Toma ese balón. Dice, esto es mío. Aquí yo soy el crack. Aquí yo manejo los hilos del equipo. Pablito Ruiz. ¡Pablito Ruiz! ¿Para qué te traje, Pablito? No, lo puedo creer la que se comió, Pablito Ruiz. Lo que te acabas de comer. Lo que te acabas de morfar, Pablito Ruiz. No, no lo puedo creer, Pablito. Por favor, por favor. ¿Qué te pasa, Pablito? No lo puedo creer. La Jocita. La Jocita está ensuciada. Está ensucia la Jocita. Ataca a Estudiantes de la Plata. Vean cómo le hace un hijo al defensa. Es una jugada sensacional, increíble. Y gol. Gol de Estudiantes de la Plata. Gil Romero. Qué buen gol, ¿eh? La verdad le hizo un hijo al defensa. Pablito Ruiz. Desaparecido este partido. Aún lo están buscando. Y vean. Como si hubiéramos perdido la final de la Champions. De la Libertadores, ¿no? Y bueno. Perdemos contra Estudiantes de la Plata. 1-0. Pablito Ruiz desapareció. La prensa, como le está prestando muchísima atención a Pablito Ruiz. Se le ponen un 6.0. Claro que tiene que hablar de esto, ¿no? En los comentarios pueden decir qué le pasó a Pablito Ruiz. Es que acaso su salida nocturna afectó a Pablito Ruiz en su rendimiento. Seguirá haciendo estas salidas después de tener un rendimiento tan bajo después de hacerlas. Le habrá gustado salir con teiboleras, con prostitutas, como ustedes les llamen en su país. Cuando su mamá era una de ellas. O sea, su mamá trabajaba de eso para llevar comida a la mesa. Y vaya, Pablito Ruiz, en esos lugares. No digo que esté mal, ¿no? Pero suena un poco contradictorio. Pablito, ¿qué está pasando? Tú no recibiste esta clase de educación. Vean, ahí está el nuevo peinado de Pablito Ruiz. Ya con el cabello un poco más largo, ya se te puede peinar acá. Todo guapetón. Pablito Ruiz, 70 de global. 14 partidos jugados, 13 goles. Y vemos un poco de la hoja de desarrollo. Prácticamente nada. La habilidad de estilos tampoco nada. Habilidad aquí. Si estamos progresando algo, no voy a decir que no. Así que Pablito Ruiz, como dije, está llamando la atención. Y posiblemente en el siguiente episodio, la prensa hable de esta salida. Y cómo afectó el rendimiento en cancha de Pablito Ruiz. Que esto no se debería dar. Claro que pueden salir los jugadores. Pero nunca, nunca debe afectar tu rendimiento en cancha de nada. Y aquí la prensa de lo que sí va a hablar es que no me convocó la serie. ¿Cómo me iban a convocar si yo juego en la sub-17? No lo puedo creer. O sea, le voy a quitar el lugar a Messi o a algún agüero. No a Tevez, que de por sí apenas le están hablando. Y ya la prensa. No, el Tata Martino no ha convocado a Pablito Ruiz. Pablito es argentino. Tata. No lo puedo creer. No me hagan eso. Por favor, prensa. ¿Quién es el diario? Lee. Lo debe ser en marca, ¿verdad? El periodismo español me fascina, ¿verdad? Me fascina. Y pues bueno, leales, youtuberos. Eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes siempre son bien recibidos. Y los comentarios intentan ser contestados y son muy, muy importantes. No olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook. Para estar enteros de toda la actividad del canal. Y poder contactarme de forma más directa. Quería comentarles que voy a hacer un video sobre el futuro del canal. Digo, el canal de la serie de PES y de los modos carrera. Porque voy a necesitar que ayuden. Ustedes van a aparecer en los modos carrera. Ustedes van a aparecer en ser una leyenda. Ya sea solo su voz. Lo más probable es que solo sea su voz. O inclusive videos en una de esas. La lista de videos. Estén muy atentos a ese video. Estén muy atentos a toda la actividad del canal en estas épocas navideñas. Porque van a ver videos prácticamente todos los días. Y como ya decías, coman frutas y verduras. Y ahí nos olemos, YouTube.